¿Qué es el arte de vivir? Que el arte de encontrarnos con lo que somos es morir a lo que no somos. Que el arte de la resiliencia es descubrir no solo la resistencia, sino disolverla en la elasticidad que nos permite adaptarnos a la vida. Claro, después de todo lo que han dicho, yo me avergüenzo de estar aquí. Creo que no hay muchas palabras para decir, sino honrar aquella matriz, aquel lugar de donde surge la vida, de donde surge la inspiración, de donde surge el poema, de donde se ilumina la sonrisa, de donde se ilumina el dolor y el amor, esa fuente que une nuestra vida, nuestra luz y nuestra sombra para generar el poema, para generar el paisaje. Claro, yo honro el ritmo, las pausas, los silencios, el dolor. Porque para mí es muy difícil hablar del poema o de Isa. Y es muy difícil porque ha estado tan cerca, tan profundamente cerca, que desaparece el observador. Yo ya no puedo ser un observador, porque yo siento que vivo en sus ojos, en su sonrisa, en sus poemas, en su sagitario, en sus anhelos. Y lo confieso en ese sentido como una profunda relación en la que de pronto desaparece. Y cuando creo que desaparece y la busco afuera, en su palma, pues recuerdo que estuvo en Cuba, que estuvo en México, que estuvo en las caravanas, que estuvo viviendo en la distancia, pero en esa distancia estaba tan cercana, tan cerca del corazón, que simplemente yo puedo decir hoy que está Andrés, y yo miro a Andrés, sí, que Andrés es un poema vivo. Que Andrés es un producto de la renuncia, del fracaso, del dolor, de la sombra, de la muerte, del renacimiento. Y enos aquí, con que el poema es la vida que se reinventa a sí misma. Que la vida es un poema, y que cuando la vida se puede expresar de esa manera tan bella y tan elocuente como lo hace Isa, realmente nos está invitando a crear. Porque uno lee el poema, y el poema no está terminado, esa es la magia del poema. El poema es un interrogante, cuya respuesta está adentro, en nuestro corazón. El poema despierta la pasión, despierta el amor, despierta el intelecto, despierta la sabiduría, despierta el sentido de la vida. Esa es la magia del poema. Pero claro, el poema viene detrás de una poesía mayor, que es la vida. Y cuando la vida se ha llenado de ritmo, de armonía, de orden, de resonancia, cuando hemos podido captar esas armónicas del cosmos y reproducirla en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones humanas, surge algo maravilloso. Este libro existe porque existen las páginas de la vida. Páginas únicas, páginas originales, en las que hay un actor que ha descubierto adentro el alma, el observador. Pero lo más maravilloso es que el observador se sabe el autor. Muchas gracias por ser autora de esta reedición de nuestra propia vida y de tu vida. Gracias, Isa. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video